ah bueno genial vaya me he pellizcado para donde sale esa morenca tía voy a manals tía quería ir a 20s pero la yema no tiene mil seguidores y no podríamos si nadie te lo ha dicho hoy espero que te recuperes de las cosas de las que no hablas que si estoy de locos porque no te pones algo en tus labios están resecos no me he hecho cacao yo te quiero dar saludos desde el marinador hola un gusto vente algún día paloto no me ha llamado mucho la atención tía loto la verdad que preciosa gracias mese tiene 8 de esos me la pela a mi si hermanas me dicen que está muy bien a ver tía es pequeño en plan rollo de pequeños como ve disco no es grande pero la música está bien la música es rollo ve disco lo que sí he visto tía 20s está tope de bien en plan a ver solo hay pejos pero 20s es la hostia tía la chica súper maja a mí no me gusta nada 20s todo pijos ya tía pues a mí 20s me encantó cuánto milis de estatura unos 67 o 68 o así no llego al metro 70 pero soy alta en plan quiero que sea la de mi corazón yo voy a 20s y no soy pijo no ya si hay muchos canis que van se ponen así un poco pijos y ya está pero que la mayoría son súper mega pijos al menos tienes que ir vestido pijo ¿sabes? sí tía ya eso sí a ver yo cuando fui pusieron alguna que otra en inglés pero tía a ver no es que la música sea la mejor porque de música ve disco está mucho mejor o mal alz pero está bien lo que la música en inglés a mí es que no me gusta y se ponen mucho más obvio pero por ejemplo tía en downtown no he ido aún pero tía en downtown me han dicho que ponen mucha música en inglés se va mucho guiri ¿sabes? y mucho morat no sé yo ni viejo ni cani soy como ¿cuándo quieres? ¿dónde te llevo con los tablas de los del medio? ya tía ya lo sé que van a loto lo sé lo sé tía yo quiero ir a downtown la verdad ya puedes ir a downtown aún no downtown los jueves es el mejor día lo he estado de spleen un día vamos tía yo creo que ya me dejarán entrar es que como la lías tía a ver yo los jueves sí que podía salir en verdad tipo los viernes tengo clases pero hay muchas veces que sinceramente que no voy y si me chotas se nos pongo a otro sitio a downtown si quiero ir no he ido o sea decía es la primera discoteca que voy a pisar cuando hago los 18 fui a malal o sea imagínate y ¿cuál más hay? Shoko y estas es que como hay mucho que también me han dicho que hay mucha música en inglés y así que discoteca más hay tía sé que no voy a ver disco en la vida y media ¿eh Lili Narda? ¿qué narices? a la perra qué random hola hola te me da vergüenza hacer comparto con la gente ¿qué te estoy? ¿qué? Lili hola y ya quería decorar más chulo hola hola qué buen gusto decorar el qué son son de mi madre te donaré un te quiero llenar nueve rosas o quieres otra cosa estoy donando lo que quieras ¿qué te pasa? está bien estoy perfectamente a lo que hoy estoy muy seria me lo ha dicho mi madre pero no me pasa nada gracias gracias una rosita tres cuatro cinco logrado logrado tío tío es que hay que dar a las seis y media ¿qué ha? no dos horas una hora iba a decir no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer gol gol está maquillada está maquillada tenía más gorditas tenía más gorditas tenía más pelo pero no me gusta lleva un pedazo de cejote a veces un pedazo de cejote tampoco pero la cosa es que yo no tengo mucho pelo en la ceja o sea la tengo normal no la llevo ni pintada ni nada es mi pelo lo sabes de barcelona una pregunta sería negros blanquitos blanquitos cada vez que te veo recuerdo que dijiste que solo te gustan los españoles no te sentís raro en el live digamos al hablar no hay a veces que depende de lo que diga la gente pues es un poco en plan ¿qué haces? qué asco pero si no, no ¿no te gustan los domines? no ¿pero mientes? no miento hay uno en mi clase que es dominicano mira me hace una gracia la forma de hablar las expresiones yo que sé me hace mucha gracia o sea me gusta como habla